El sistema DIF estatal invita a la sociedad en general a disfrutar el próximo domingo 10 de noviembre de la tradicional Kermés para Todos 2019, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional Durango-Fenadu a partir de las 12 del día. Se contará con zona gastronómica, juegos mecánicos a precios accesibles, zona infantil, cabalgata, así como la tradicional tómbola que se empezará a partir de las 10 de la mañana. De igual forma se rifarán 30 pantallas por parte de Secope, además de 3 automóviles por las Secretarías de Educación, de Finanzas y el Congreso del Estado, con un costo de $100 y $50 pesos. La finalidad de la Kermés para Todos 2019, además de darle a los duranguenses un domingo para disfrutar de diversas actividades en compañía de la familia, es recaudar fondos para la compra de juguetes y aguinaldos navideños, señaló la presidenta Elvira Barrantes de Aispuro, quien invita a participar y ayudar a que las niñas y niños tengan un regalo esta próxima Navidad. Entrada general, $10 pesos, niñas y personas de la tercera edad entran gratis. Dice Estatal Durango.